Ustedes han fallado, ustedes son los que han obstaculizado la investigación. Andan buscando las respuestas en el aire cuando tienen tantas personas involucradas en los hechos. ¿Por qué esa actitud hacia nosotros, hacia nuestros hijos? Pero no lo vamos a permitir. Por eso, señores, de verdad, de todo corazón, como un padre, y en nombre de mis 43 compañeros, les pido que lleguemos hasta las últimas consecuencias. No estamos peleando con un extraño. Ustedes son, gobierno mexicano, el que no quiere dar respuestas.